El director de Telcor, el ente de telecomunicaciones Orlando Castillo, emitió ayer una resolución para impedirle a Canal 12 la transmisión de este y otros programas de opinión a través de una comunicación verbal. El director de Telcor, Orlando Castillo, alegó ayer ante los propietarios de este canal que los programas de opinión como Esta Noche, Esta Semana y Danilo Lacayo en Vivo, que no son producidos por el canal, sino que compran tiempo como productores independientes, necesitan, según él, una autorización de Telcor para poder ser difundido. Durante más de 20 años que tengo como productor independiente de televisión, primero en Canal 12 desde 1995 hasta 2005 y después en Canal 8 desde 2005 hasta 2010 y desde esa fecha hasta hoy, cuando el señor Castillo ya ha estado al frente de Telcor, jamás ha existido una sola regulación que le permita a esta institución, que es una entidad técnica, aprobar, intervenir o censurar en la relación que establecen los canales de televisión con el contenido de los programas independientes. De manera que estamos ante un nuevo abuso de poder que pretende esconder un acto de censura de prensa de parte del régimen de Daniel Ortega, a tal extremo que esta nueva regulación a la que alude el director de Telcor, al menos hasta el mediodía de hoy, ni siquiera había sido divulgada por escrito. Nosotros rechazamos este nuevo abuso de poder con el que se pretende cercenar los espacios independientes de libertad de prensa y libertad de expresión en televisión. Pero continuaremos produciendo y transmitiendo este programa a través de nuestro canal de YouTube y los invitamos a suscribirse a toda nuestra audiencia nacional e internacional para seguir derrotando la censura de este régimen dictatorial.